Recuerden que estamos calentando la pisa, que estamos calentando la noche, que estamos abriendo este magno evento, así que, bienvenidos todos, bienvenidos todos, bienvenidos todos, amores, amigos. En este bello y lugar, Chavarrías, Cadreita, la capital del frío y toda la localidad cercana, Don Sombrante, Soyatana, Altamira, San Javier, Vicerron, Cadreita, San Joaquín, siéntanse todos en casa, esta bonita, esta bonita noche, comadito, ¿qué tenemos? Adelé pues, amigos, amigas, continuamos con Devitas, Arrema de Huapanguito se llama El Corre Caballo, bailele. Corre Caballo, corre Alanzán, que te quis llamar para San Juan, Corre Caballo, corre Corcel, de Tolima, Peña y Miguel. Andale, andale, andale Flor de May, cuando te buscuyas no te vay, andale, andale Flor de Sol, cuando te buscuyas vas a entrar. Corre Caballo, corre Aliquero, brinca la estancalada del Potrero, corre Caballo, corre Alanzán, brinca la estancalada del Juan. Corre Caballo, ropa la sierra, desde Pinala, Galpán de Serra, corre Caballo, qué buena gana, de Arrema de Huapanguito se llama El Corre Caballo, qué buena gana, que te buscuyas no te vay, andale Flor de Sol, cuando te buscuyas vas a entrar. Corre Caballo, corre Aliquero, brinca la estancalada del Potrero, corre Caballo, corre Alanzán, brinca la estancalada del Juan. Corre Caballo, corre Alanzán, brinca la estancalada del Juan. Corre Caballo, corre Alanzán, brinca la estancalada del Potrero, corre Caballo, corre Alanzán, brinca la estancalada del Potrero, corre Caballo, corre Alanzán, brinca la estancalada del Potrero, corre Caballo, corre Alanzán, brinca la estancalada del Potrero, corre Caballo, corre Alanzán, brinca la estancalada del Potrero, corre Caballo, corre Alanzán, brinca la estancalada del Potrero, corre Caballo, corre Alanzán, brinca la estancalada del Potrero, corre Caballo, corre Alanzán, brinca la estancalada del Potrero, corre Caballo, corre Alanzán, brinca la estancalada del Potrero, corre Caballo, corre Alanzán, brinca la estancalada del Potrero, Venga la estaca a la de Don Juan 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 Música Yo me voy a retirar Venga la estaca a la de Don Juan Venga la estaca a la de Don Juan Venga la estaca a la de Don Juan Música Pedimos perdón Música Venga la estaca a la de Don Juan 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 Música Venga la estaca a la de Don Juan A mis querreca les dije que ya no las mando yo A mis querreca les dije que ya no las mando yo A mis querreca les dije que ya no las mando yo Solo una cosa me afligue de ver lo que me pasó Se me descompuso horrible y el parque se me acabó Querreca, 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 querreca Música Y el que requitó dolor Deligo con la granada, deligo con la granada El querrequito voló Deligo con la granada, deligo con la granada Deligo con la granada, deligo con la granada El querrequito voló Al aranado a mi con Aligo no le hizo nada Lo más porque no lo vio Si no le das su llegada Querreca, 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 querreca Música Zapatiles, zapatiles Música 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 Cantando con alegría Con la cara en la mano Con la cara en la mano Cantando con alegría Cantando con alegría Y cantando con alegría Con mi cara en la mano Con mi cara en la mano Cantando con alegría Cantando con alegría Y cantando le sería Al estilo queretano Siempre viva Chavarrías Y todos sus invitados Querreca 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 Música Música Pareces una rosita cuando se acabó de elegir Pareces una rosita cuando se acabó de elegir Desengáñame chiquita y acabame de elegir Si estas rosas se marchitan, ¿ya pa' qué quiero vivir? Música Música Ay, qué bonita rosita, te pareces turimán Ay, qué bonita rosita, te pareces turimán La matita yo la traje por allá de su mamá De hecho barrio muy cerquita Música Pone rosas y manchitas cuando empieza a anochecer Pone rosas y manchitas cuando empieza a anochecer Si la miras de cerquita, se parece a la mujer Ay, qué cosa tan bonita Música Pone rosas y manchitas cuando empieza a anochecer Buenita noche, mis amigos, mis amigas Recuerden que estamos celebrando a Santa Cecilia en este mes Bendecidos para todos los músicos Exactamente, 22 de noviembre Pero vamos echándole, calentando los grandes festejos Que se vienen por ahí en toda la sierra de este video Este hoy está de Querétaro Así que todo bienvenido, todo bienvenido A la recita que viene de San Joaquín La recita que viene de Cadereyta La recita que viene de toda la rancherada Aquí a lo cerca, a lo lejos Bienvenido, mis amigas, mis amigos Ahí está la capital del río Chao Ríos Cadereyta esta bonita noche Así que ahora con la que sigue compadrito Dice La recita que viene de San Joaquín La recita que viene de San Joaquín Ay, 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 seré dichoso cuando me estás descienda en el alma con tu reposo Ay, 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 seré dichoso cuando me estás descienda en el alma con tu reposo Ay, 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 ay Algo más en su casa son trocitos de marcas Ándale, no se debe tu querer Vida que te quiero mucho y no me hagas padecer Ay, 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 seré dichoso Cuando me estás resienta del alma con tu reboso Ay, 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 seré dichoso Cuando me estás resienta del alma con tu reboso Buena cumpleaños listán, mamones de la ilumina Pero que sea mi color, aunque sea mi vida que ve Con tu vestido de China y tus zapatos brillantes Y tu vestido de China y los cielos generales Ay, 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 seré dichoso Cuando me estás resienta del alma con tu reboso Ay, 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 seré dichoso Cuando me estás resienta del alma con tu reboso Hoy no te estás resienta del alma con tu reboso Buenas noches, con permiso Se quedan en muy buenas manos